Un amante del periodismo Una larga trayectoria Sus inicios Gracias y muy buenas tardes a los amigos y amigas televidentes Sus sueños cumplidos En esas cosas de la vida Yo cuando vivía allá siempre admiré mucho al Dr. Luther King Un hombre experimentado Su paso por Estados Unidos Su paso por medios nacionales Su llegada al Valle del General El arranque del periódico Estrella del Sur El ayer, el ahora, el futuro Ve este lunes 10 de octubre a las 5 de la tarde Tras las huellas de la historia por TV Sur Canal 14 Tiene como invitado el periodista Efraín Sánchez Rojas Muchos años atrás La vida ligada al periodismo comenzó a fraguarse Muy lejos de casa Viajé a Estados Unidos Con la idea de estudiar el idioma Y también ya tenía como que ya tenía el gusanillo del periodismo Y entonces me fui a Estados Unidos a aprender el idioma inglés Y también a estudiar periodismo Cuando estuve como 3 años Me costó un poquito aprender el idioma Porque la verdad es que me relacionaba mucho con los latinos Y eso no me ayudaba mucho en el aprendizaje Claro, yo lo hice todo Lo único que no hice fue lavar trastos No lo hice, bueno, se presentó la oportunidad Yo allá vendí, trabajé como vendedor de zapatos Vendí bibliotecas Vendí seguros, seguros de vida Trajé con dos compañías muy, muy fuertes en Estados Unidos Con mucho éxito Y mientras yo podía hacerle frente Yo estudiaba, digamos, trabajaba durante el día Y en la noche, no, estudiaba durante el día Y a las 6 de la tarde, por ejemplo Y al último trabajo que tuve 3 años Entonces así pude hacerle frente Dejar el hogar siempre es difícil Así lo recuerda Entonces mamá fue hasta las escaleras del avión Y ahí recuerdo que mamá me jalaba el ruedo del pantalón Para que no me fuera a Estados Unidos Y bueno, ella quedó demasiado afectada Y lógicamente yo también, ¿verdad? Pero ya era una, creo que fue una buena decisión El inicio de un sueño que se hizo realidad Y que trascendió con el paso de los años Y hoy es todo un roble Llegamos, entonces vi el momento muy propicio Y en enero del 87 Concreté el proyecto para sacar el periódico Que era mi otro objetivo Porque también tenía otro sueño Y el 15 de enero del 87 Salimos con la primera edición La primera edición de La Estrella del Sur Y a veces me pongo a ver la primera edición Con lo que hemos hecho Y pucha, que cómo cambian los tiempos, ¿verdad? 30 años ya pasaron al frente De este amante del periodismo 30 años que llevamos con Estrella Y yo sé que cualquiera puede llegar Y hacerme muchas observaciones Porque yo sé que no hemos llegado A la excelencia Porque falta mucho Pero pienso, y lo digo con toda humildad Que es un buen producto Yo, comparado con los medios nacionales Yo solo hay un periódico Que como dicen, me comparo Porque el periódico mío Es un periódico educativo Es un periódico, bueno, no es mío Es del pueblo El relato completo Los detalles Las historias Las anécdotas Tras las huellas de la historia Presenta a Efraín Sánchez Rojas Este lunes 10 de octubre A las 5 de la tarde Y la repetición el viernes 14 A las 8 de la noche Efraín Sánchez Entra a las huellas de la historia Por Televisora del Sur Canal 14